Tiene cosas para botar madera Tiene un tronco Y ahí otra vez noto el tronco Manza grúa Que lo están trayendo allá de ese árbol Así que esta grúa está Va hasta allá, agarra un tronco Y lo trae Tiene que poner esta máquina y esta máquina Evidentemente Mejoro Turma Tiene que poner en el tronco Tiene que poner en el tronco Tr wrapped en el tronco Tiene que poner en el tronco No se, bueno, donde estaba estaba la rama Fijate, vamos a sacar un árbol de adentro del edificio Mientras la grúa, el emperador de la grúa Acá los chicos que están barriendo, tres Y ya uno que está adelante, en el tránsito En el local está en la secundaria La grúa, tres bien, era uno